El deseo secreto que Jiren quiere cumplir. ¿Cuál será? El torneo de poder en Dragon Ball Super está en las rondas finales y los fanáticos esperan que Jiren, el todopoderoso luchador de las tropas del orgullo del universo 11, regrese y se enfrente a Goku nuevamente para así poder ver esa tan ansiada revancha. Hasta el momento Jiren ha estado meditando en silencio, tal vez para reunir más fuerzas para la batalla final. Si bien el manga y el anime de Dragon Ball Super son distintos, la edición número 30 ha brindado nuevas pistas que ayudan a completar la historia de fondo de este tan misterioso personaje. Jiren es un reconocido héroe en su universo. Sus labores son bien intencionadas y es sirviente de la paz y la justicia. De acuerdo con Belmod, dios de la destrucción del universo 11, Jiren nunca actúa de manera egoísta e incluso evita matar a sus enemigos. De hecho, cuando Toppo lo invita a participar en el torneo, este se rehúsa diciendo que no le gustaría que por sus acciones otros universos fueran destruidos. Además, se reveló que Jiren no quiere ser un dios de la destrucción porque esto implicaría matar y destruir cosas y personas inocentes y él, por el contrario, intenta brindar protección. Si, realmente es un guerrero honorable. Al final del día, Belmod decide hablar con Jiren y le promete que su deseo se podrá cumplir con las super esferas del dragón. Como podrán suponer, este deseo se mantiene en total secreto hasta el momento. ¿Qué será? Con lo anterior en mente, es muy difícil ver a Jiren como un verdadero villano, enemigo o antagonista. Quizás, incluso, podamos empezar a sentir empatía por él. ¿Creen que Jiren se vuelva protagonista en la historia de Dragon Ball Super tras el torneo? No quiero decir que sea el protagonista, pero sí un personaje muy importante en el futuro. ¿Cuál será este deseo que Jiren quiere cumplir a toda costa? Recordemos que este mismo hizo que él entrara al torneo de poder. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Pónganlo en los comentarios. Nada más para decir, muchachos, si les gustó este video del día de hoy, por favor, denle like. Cualquier duda o pregunta, comenten. Compártanlo. Y si pueden, suscríbanse. Saludos. ¡Gracias!